Querida gente de Siria, les habla Jalil Elías. Quería informarles que en esta próxima Copa de Asia voy a estar participando y defendiendo la camiseta de Siria. Es un orgullo muy grande para mí y tengo una felicidad muy grande poder representar al país de mis abuelos. Nada, quería agradecer al Vicepresidente de la Federación, Abdul Rahman Al-Hatib, y al señor Firaz Malá por tanto esfuerzo y dedicación para que yo pueda representar al país. Les mando un gran abrazo y nos estaremos viendo en Qatar.